¡Hey! Muy buenas gente, ¿cómo están comandos? Hoy vamos a empezar el High Five Rush Si ven que estoy con la pinche cara tiesa Es porque ya había grabado dos horas con 40 minutos de este pinche juego Y resulta que tiene modo streamer Y todo el audio de todo el juego Me lo bloquearon en YouTube Modo streamer, sí Por canciones con copyright Así que me voy a mamar otra vez todas las pinches misiones Las primeras dos pinches misiones de este juego Vamos, partida nueva Aquí está, dos horas con 43 minutos A la basura, a la basura Pinche grupo pendejo que metió el copyright De modo muy difícil, porque así soy ¡Y a la verga! Nada, la canción estaba chida hasta eso Bueno, veamos el punto positivo Mejoré el audio del stream Ay, güey Vamos a reaccionar como si fuera la primera vez Coraje, güey La canción de fondo es diferente Ah, qué gracioso Es la primera vez que lo veo Puta madre Pinche juego gay Bueno, el juego sigue siendo excelente Se escucha bien, ¿verdad? Siento que se escucha mejor ahora Que la vez pasada, al menos Mira, la canción sí cambia La canción cambia Por una versión acústica De la misma pinche canción Que esa canción O sea, literalmente no me dejaba publicar el video No es que te meta un strike Me valdría madre Sino que, literal No te deja publicarlo ¡Es un cover pendejo de la misma canción! Sean bienvenidos al proyecto Armstrong Donde se funcionan la tecnología y el cuerpo humano Sí, escucha mejor Sus vidas aquí van a mejorar Escucha mejor Voy a subirle más incluso ¿Cuánto tiempo lleva de directo? Ahí dice el tiempo, mijo No sé ¿De qué? Perdí No, vamos a empezar otra vez el juego Porque YouTube no me deja subirlo Por una puta canción Ahí está el AMLO otra vez El AMLO El AMLO Trump De muchos Sí, neta Neta Qué mamada, güey Bueno, o sea Aquí les explico de nuevo Esto del proyecto Armstrong Es como que mejoras robóticas Prótesis Para la gente Que les faltan manitos Nuestro personaje está puteado de un brazo Ah, vengo con él Tengo un pase Creo que acaban de llamarme ¿Está el Broly? Es el Teletón, ándale La verga Es el Teletón del futuro Fusiones más OP que una dimensión alternativa AMLO con Trump Entonces nos van a poner ese brazo Metálico Porque como que no le funciona El brazo a nuestro protagonista Pero Ahí está Rika otra vez Al menos Rika Producción pidió Sujetos de pruebas Que Marketing Cumplió No culpes a Rika Dile a Sanso Ese pedante de Imot Necesitamos gente Influyente Y tú me traes Tontos Eso es mío, culero Va a salir bien Más te vale No falles Y nada De anomalías Esto es chatarra Eh, güey No, si se nota que Que es el Teletón Y te dieran tus cosas Ah Como en el IMSS Gente Como en el IMSS Mi IPUD Es que estuve peleando Con mi refrigerador Y cuando terminé No encajaba ninguna pieza Son días de hacer coraje Hoy, neta Ah Son días de hacer corajes Hola, que pego de el yo Bienvenido Lo que sí Bueno, el juego me gusta Me recuerda mucho Los juegos del 2010 La jugabilidad Uff Todo lo que jugamos ayer Uff Tocará hacerlo de nuevo Pero no importa Porque el juego me encantó Eso, eso sí Si fuera Halo Lo mando a la verga Este juego no No mames Nomás venía Por un dolor de cabeza Muy 2008 Esto sí me da risa Todavía Es como que muy Spider-Man La de Miles Morales La 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 comedia De la primera Porque la segunda No la he visto A huevo Pajas robóticas Licuado Ok El juego Es de Recuerden que es un Hack and Slash De ritmo Ya sabemos movernos Pero voy a hablar Con los monitos De nuevo Eso sí para mí Sigue siendo Gothic Que todos los Todos los Monitos van a tener Un diálogo curioso Oye Oye no si estoy Un buen putazo ¿No? Ay wey El IMSS Que Spider-Man 2 Ni que nada Este se merece El Gothic Pito Arturito Te entiendo Robot Te entiendo Acomodé todo Y todo quedó peor A ver De hecho Antes de empezar De seguir Voy a volver a checar Voy a volver a checar Nomás así Modo streamer Sí Dificultad muy difícil Sí Si me voy a hacer No ahorita Ay es que no se activó Wey O alguna mamada Ok esto me cura Esto me cura Lo que me Lo que me da curaje Es que yo ya quería saber Que pasaba después Y ahora voy a tener Que mamarme Los dos primeros niveles De nuevo Es una pendejada Wey También mis reacciones Auténticas A como fue todo Wey La pelea con Reca Ya spoileé Que vamos a pelear Con ella Me vale madres Ok si si La neta Ay neta Tengo coraje Wey Como no tengan Una idea A mis cositas Ay wey Mejor porque Esto no lo vi Bueno Hasta ahí está No Agarramos nuestras cositas Se darán cuenta Que todo el mapa Todo Todo Si todo Se mueve Entonces El juego Mantiene un ritmo Y como un latido Que ese ritmo Lo voy a tener que usar Después Pero ya sabes Como son Necesitas Tardes menos Si Pero Yo tenía plan De jugar ahorita Nomás un solo nivel No mamarme los dos Que el dos es más largo Los Jordans Piratas A ver Brazo robótico El X275 Dispositivo magnético De recolección De residuos ¿Qué? ¿Recolección De residuos? Aviso de objeto Extraño Parece una anomalía Atrápenlo ¿Eso es un arma? Creo que no Se está resistiendo ¡Huevo! La policía De Estados Unidos Cuidado Trae un palo Mátenlo Entonces Ahí quedó Nuestro MP3 Le sabe mucho Despach ¿Qué? Desaparézcalo Se está resistiendo Policía en LATAM Dijo que conoce El artículo 16 O sea como que Con nuestro brazo Como éramos desempleados Nuestro brazo Nos dio un oficio ¿No? Era recolectar basura Ahora sí A dar putazos O sea El diseño De los enemigos Hasta los minions Estos Me gusta Me gusta Cómo se ven Estos robots Bueno ya Ya me lo sé Aquí Ya me sé Cómo es este pedo Verán que La barra de vida Y la letra C Que está arriba De mi cabeza Tiene un ritmo Entonces Tum 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 Ya sé Cómo te Tiene que estar Este pedo Tienes que golpear Al ritmo De que eso se mueve O esto Que está acá abajo Del monito Y listo Papitas ¿No? Échate un combo Ahorita creo que No los tenemos ¿Qué pedo? Ok ¿Qué está pasando? Aquí tienes Tu procedimiento Recolector De fierro Viejo Ah Me acabo De dar cuenta De algo Pues esta es Una referencia A Iron Man No pasa nada No No Le da energía A mi brazo Robótico Tres Está armado Con un pan Verguelo Con el ritmo Y Esto es ridículo La neta sí La historia Está de adorno Siento que Estoy En un escenario Ah Toqué mamarme De nuevo Los tutoriales WTF Teletón Futurista Me gusta Me gusta Pero no se me está Quitando el coraje Porque ya sé Que esto va Esto va a durar Un ratito Ok Ahí está Escuchan el Ta 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 Putazo Ta Ta Putazo Ahí está Pues si lo acabo De hacer Casi jaló El Chaudífono Ok Ta 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 Tun 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 Putazo 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 Fácil Wey Fácil Está armado Con un Que con un Baguette Tiene un Curazán Mátenlo Tus ataques Siempre siguen El ritmo Pero si pulsas El botón De ataque A tiempo Obtienes Bonificaciones Veo que estás Para más Vamos Avanza 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 Ok Vámonos Speedrun Toca speedrun De esta parte Puro tutorial Al menos Ya cállate Pinche Guante El ataque Normal Es Seguidos Y el ataque Fuerte Es Esperando Dos Tiempos Como si La X Bueno El botón Normal Fuera Notas Notas Negras O Blancas ¿Cuál es La nota Musical Que dura Menos La negra O la blanca Boom 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 Listo Más cabrón Wey Cierra Trato de odiarlo Pero no puedo Este Gras Por el Palabón Mía Chan 1700 Bien esquizofrénico Mi primito Wey Está armado Con una cuchara Madrenlo Y ejecútenlo Es que me sigue cayendo muy bien O sea A pesar de que Diga Wey Tengo que hacerlo otra vez Por nuestra madre Me gusta Wey O sea El humor No sé O sea Da cringe Wey La neta Si da cringe Mátenlo Mátenlo Duérmanlo Métale un palo Por el culo Al menos La comprensión De los combos O sea Al principio Que me costó Poquito Ahorita Si me lo aviento De volón Pimpón Eso Eso Tenía razón El octal La anomalía No Pum 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 Aparte Ya sé Que Eso me lo van a decir Después Ahorita Como en unos 15 minutos Que los enemigos Atacan al ritmo De la música Que los enemigos Atacan al ritmo De la música Cuando te escuche Como que un Firio Cuando te van a pegar Ya sé cuando esquivar Mucho más pelada Esquivo Y que la esquivación Es como la de Dark Souls Mientras esquives No importa la dirección Lo vas a esquivar El chai El chai sabe mucho Hágalo Hágalo Paleta Payaso El prieto Ese Métale un palo En la cola Y que esté bien feliz Sí, sí Ya sé Ya sé Mira a tu alrededor Para ver Para dónde ir Bueno Mi barra de vida Esquina superior izquierda Ese símbolo Está en la pantalla Para decirme Cuando atacar Justamente Y que puedo tener Un auxiliar de ritmo Picando ese botón El Sierra Tiene TikTok Que sube Que sube Bailes No, mira Ahí está el baile Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Chula Era un perro Robot Este no lo había visto Y el All Might El de My Hero Academia Este ¿Qué subo a TikTok? Hago publicidad De mi propio canal Es que si Si vieras TikTok Para otras cosas Que no sea verbales Mijo Pues te darías cuenta Ah El robot El robot gay Bueno Este güey Si lo quiero ver Recada en mi zona Acá Sigue sonando bien raro Sigue sonando bien raro Te satisfago Te chupo Te chupo el pito Vamos amigo Te chuparé el pito En un refrigerador Como en Atomic Earth Simón Tampoco lo llamaría problema Los ataques al compás Si necesitamos los tutoriales Con él Nos da Nos da vida Ese refri está nerfeado Le faltan sugerencias sexuales No hombre Güey No Es que Espérate Espérate Se pone bien raro El vato Se pone bien raro Después Atacaron los compás Entendido Ahí está Listo Cornejo Facundo Gracias por el palo Ah cabrón Te quiero chupar el pito ¿Por qué los robot gay Me están antojando? Nomás está como que Ah yo te conozco Güey Yo te vi encuerado Aquí hay vida Las flechas dicen que para acá Y las cajitas Si ya sé que adentro de las cajas Hay cosas Güey O sea Aunque no me dijeran Asumiría que adentro de las cajas Rompibles Hay cosas De perdida A poquito Ahí está Vámonos Estas monedas al rato Nos van a servir Ay güey Y que feo Perdimos el factor sorpresa Pero seguimos teniendo el factor jugabilidad El factor personajes El factor combate Y el factor El doble salto Que me da asco Güey Returbio Pinche robot masoquista Le gusta que lo puten Sí De hecho sí Mira tus primitos Sonó como la nevera De la Tommy Heard De hecho O sea el vato pudo pasar Y decir que se chinguen al gato ¿No? Bye A ver Papitas Un Dos Tres Cuatro Ataque fuerte Esquivo Con una mano Está Está muy difícil Sigue estando en la dificultad máxima Pero pues ya pasamos esta parte Ayer Pues ya Hasta me cierro los ojos Güey Si quieren El factor Reca Güey Al menos vamos a ver a Reca De nuevo Güey ¿Qué pedo? ¿Y ahora? Y Ahora ¿Qué voy a hacer? ¡Ey! ¿Estás bien? Gracias por salvar a mi gata ¿Te ayudo? Bueno me vendría bien ¡Quiero salir de aquí! Eso es algo que podría solucionar ¿Qué? ¡Es incómodo andar gritando! ¡No puedes darte prisa! Está bien Ya pude hackear el panel de acceso Activa la palabra ¡Milhouse! Ok Para activar esta madre Salto y pego Sencillito ¿Qué? No te escucho A ver Tiempo ¿Cuánto tiempo llevo Si viene un juego tan vivo? Eso sí El juego El juego está hecho con amor O sea Se nota que le echaron ganas Me recuerda mucho A los juegos del 2010 2008 Sobre todo el doble salto Sobre todo el doble salto Me recuerda mucho el 2008 Güey Da mucho asco el doble salto Pero mucho asco Güey ¿Qué tal? ¡Ah mira! ¡Otra vez! ¡Hola! No te puedo creer una hora aquí Primera vez que Me quedo tanto No lo hago mal He analizado tus datos Y llegué a la conclusión De que eres muy versátil Para esquivar Si esquivas al compás Puedes hacer una evasión triple Y hasta atraer objetos Que estén lejos Ok Úsalo en el aire No solo es útil en combates Úsalo también Para llegar a sitios Úsalo en el sexo Ahí está Toca practicar con el Refle gay Refle gay de nuevo Pensando en eso La verdad Claro que sí Pero no olvides pulsar el botón de ataque ¿Es nunca lo urgente? Ok ¿Qué te parece si lo intentas conmigo? Aquí aguas porque me puedo partir el hocico Disculpas de antemano Tus golpes solo me dan alegría ¿Qué pedo? Pégame ¡Qué rico! Písame señor segmento Písame Esquivo y golpeo Méteme la pistola por el culo Pero cada vez que A veces nos da cositas Cuando practicamos con él Vale, vale A ver Es para allá Pero acá hay algo Aquí hay una cajita Perfecto Salió doble ¿Qué? Salió doble El tigre ¿Ah cabrón? Tun 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 Ok, sí Sí me sale hacer un dash más rápido Creo que en el aire no puedo hacer triple dash Lamentablemente Vamos a juntar moneditas No me sale tanto encadenarlo bien Miren Ah no Pues supongo que la que habla es esa madre ¿No? Listo Cinemática Cierra, sabes quitar el auto Apuntado en el War Thunder En consola Me ibas a ayudar No por Bueno, sí Ahí te digo Acabo de verte pelear Creo que podemos ayudarnos mutuamente Ay cabrón Gato gay Seguimos en el tutorial En teoría sí No No, esta es 808 Es una gata Pero yo la construí Bueno ¿Cómo te decía? Pensaba que mi brazo robótico musical era una locura Pero esto es Chingatelo y robó Y me denle al fierro viejo Creo que mejor sigo Uf, ese gato Qué pedo Wee Nunca fue esterosexual Lo cambia todo Gato bluetooth Gente Gato bluetooth Gelbinator Ya fue el fallo Lo hackeamos Con el pito El gato ahora nos señala mejor el ritmo Ajá Déjame hacerlo En el último golpe Presta atención al círculo de sincronía Y pulsa un botón de ataque Ok Esto es Taz Pasio Taz Taz Pasio Taz Taz Ok Taz Ah no No, si, es igual O sea, es para que esa madre me señale el ritmo Taz 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 Putazo 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 Taz Perfecto Wee Hola Don Sierra Bienvenido Kevinator Para lanzar un golpe al combate Sigue la cuenta regresiva O espera que los dos círculos se superpongan Ok Para un ataque Para un ataque más cabrón Ahora tú solo Tune 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 Y hacemos un pinche combo breaker asesino Que va a ser muy útil Ok El gato ahora nos va a auxiliar mostrándonos el ritmo mejor Pero me llevaré Ya se pudo celoso Pero ahora sabes hacer un golpe Como la Alexa Andale Puedes leer mis pensamientos más profundos Parece que activar un ritmo correctamente genera un poder enorme Si tienes oído musical puedes oír la cuenta regresiva y atacar en el momento justo Otra opción más visual es esperar a que los círculos se superpongan Más fácil, ¿no? O sea, la neta no voy a estar así como que escuchando el Taz Taz mientras los... Hay putazos Puedes usar el botón de ataque siguiendo el ritmo antes de atacar Este te será muy útil Vamos, practicamos Pegarle al refri Pero antes un combo terrible Ok Sé que sabes hacerlo Ay, qué rico Putazo No, fallé, fallé Espera, quiero intentarlo también Sí, lo fallé Ahí está, listo Y pegamos más duro Más rico y como que con área Vamos a probar ese combo fuerte otra vez Quiero verte brillar Pum, ahí está, güey Y yo soy el enfermo No puedo creerlo Toma, disfruta de una bebida relajante Si quieres practicar más, aquí me tienes Bien, ya nos dio... Lo bueno es que la medicina o lo que nos cura Lo que nos cura nos da dinero Si no lo... Si no tenemos... Si no nos falta vida Nos da dinero, entonces ¡No mames! Apenas había visto... ¡Qué bonito, güey! Se sigue viendo hermoso Nah, hombre Robots genéricos Números 5, 6, 7 y 8 y 9 Van a pelar verga ¡Pum! ¡Ahí fallé! A ver ¡Pum! 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 Ahora tú ¡Pum! 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 ¡Papitas, güey! ¡Pum! 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 ¡Putazo! ¡Putazo! Amo este juego, güey Amo este juego ¿Saben lo que va a estar chido? Llegar con el primer jefe otra vez Me encantó el primer jefe, güey Aunque ya no... ¡Aunque! ¡Ah! Es que me da coraje todavía, güey Que perdimos todo Bueno, perdí todo, perdí ¡Ay! Es que tenemos derechos de autor No puedo usar nuestra música Pues ¿Para qué la pones en tu juego, mijo? Si nadie la va a escuchar Porque no puedes subirlo a ningún lado De hecho, sí es cierto ¿Para qué ponen música protegida? Protegida en el sentido de que Si tú subes un video con esa canción Te lo tumban Es como que ¡Ah! Para que la gente vea que la traemos ¿No? Esa canción Pero ¿Para qué lo subes con esa canción? ¿Para qué haces tu juego con esa canción? Si nadie lo va a escuchar Porque no puedes subirlo a YouTube ¡Me da barriga, señor coraje! ¡No, tal! Está grande la maquila, ¿eh? Está grande la pinche maquila Seguro tienen buenos bonos para Navidad Te dan un pavito Una pierna Un huachinango Ahora se vuelve Ok Las puntuaciones te dan más puntos Al terminar el nivel Perfecto O sea, es para encadenar ¡Ah! Mira, ahí hay algo Es para encadenar los combos y así Perfecto Bien Ahí hay que agarrar todo el dinero posible Porque al rato sí nos va a hacer falta Ya sé que sí nos va a hacer falta ¡Ah! ¡Qué perro coraje, señor barriga! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro culazo! Se carga la Peppermint Digo, ¿qué? A ver Estoy checando la hora Porque creo que a las 6 me voy a ocupar Pero todo depende Si me marcan o no ¡Uy! Un registro Los registros ¡Uf! A todos los empleados Aquí Reca Reca era la morra mamada Peli roja Mi amor chula Re preciosa Este mensaje es importante Así que va todo en mayúsculas Kale visitará Kale visitará las instalaciones Y Reca Y Reca sabe Que están ajustando tuercas Para que todo funcione bien Circuitontos Pero Reca Quiere que todo este sitio Brille como nunca El día del Armstrong O sea Hoy El día que de las prótesis Y que alguien Bueno Supongo que soy Y que alguien Repare los Repase los escáneres Hoy en eso Es la ovación Que dará el público Al ver a las unidades Armstrong Cuando cierre el año fiscal Y Reca reciba su bono Tengan por seguro Que se les agradecerá Con un breve aplauso Antes de su No Y Reca reciba su bono Tengan por seguro Que se les agradecerá Brevemente Antes de recibir La merecida ronda De aplausos Cuando me paguen Les voy a aplaudir Que bonito Te juro que era Kale En carne y hueso Si no tienes Ni carne ni hueso ¿Qué dices? Estaba en producción ¿Eso cuenta Como haberlo conocido? No No es lo mismo Así que ponte A reparar esta escalera Luego que se me ocurre Es que los desarrolladores No saben del grupo Mamón Y les avisaron Ya cuando tenían Bien avanzado el juego Y por eso metieron El modo streamer Puede ser Porque el modo streamer Que traemos activado O sea Lo que hace es poner Un cover En bajo volumen De las canciones originales Lo que me estaba percatando Tampoco siento Gran diferencia Ah mira Esa madre la quería agarrar Ayer que lo jugamos Y Y nos tengo que volver a jugar Puro coraje Pieza de vitalómetro Junta todas Para que se suba la vida Va 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 enfrente Mira el robot gay Dos robots gays Dije Ay wey Aguas Aguas Que se pongan a chambear Yo escuché Lo que dice De que todo palpita Así como Pene O sea vean los árboles Todo se mueve Las empresas Más normal De LATAM Pagando utilidades Ok Che robot Está chingando mucho Eso si Te amo Muy importante Cuando digo Que todo sigue el ritmo Eso incluye A los robots De bandelay Eso si fue un detallazo Wey Porque en esa parte Nos partieron el hocico Podemos saber Cuando nos van a atacar Eso si es muy importante Porque nos van a bajar Tres de vida Cuatro de vida Y nos van a meter El pilín Vamos a curarnos Que andamos medio desmadrados Pero así Todo palpita Al ritmo Del Bueno aquí Como que no hay nada De hecho aquí No hay nada Que se mueva No hay tuberías O así que Que muevan El bote El buri buri Otra vez Robot gay La neta Si estoy cansado Robot La neta Si Me refiero Al combo De pausa Cuando un ataque débil Impacte Deja pasar un pulso Y lanza un ataque débil Para crear un combo nuevo Ok Sabrás cuando es el momento exacto Porque oirás una palmada Y lo mejor Es que este combo Te lanzará a ti Y a tus enemigos El combo aéreo Ay pendejo Le piqué Ok bueno El combo aéreo Esto es fácil X Espacio X X Para aventarlos Para arriba Pero Reca lo compensa Eso sí A huevo Una sodita Gracias robot gay Te amo Ok Vámonos aquí Pium Pium La neta Si estoy cansado De este perro calor Un calor Me chinga Así que ahí se Ahí se puede pagar Con google play Y ahora el juego Se vuelve un 12 Muy bonito Por cierto Que bonita Me sigue pareciendo Impresionante La ambientación O sea Esta es una maquila No es el mundo Es una maquila Es una fábrica Bueno un campus Un campus No 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 Uy wey Ya vamos a empezar de sims Ya vamos a empezar de sims Dime tu nombre mija Ándale Estás muy guapa Contéstame A ver aquí arriba Hay algo Más dinerito Ah Pinche madre El día más normal Te cierra Pa'ca Pa'ca El doble salto Es el único Pero que le tengo Al juego El modo streamer Y sus mamadas Se las dejo pasar Porque si lo jugara Alguien normal Pues no le importaría Ay partí el hocico Sim cierra Ok No War Thunder Me parece un excelente juego Que pierda una y otra vez Ah ahorita ¿Quién me preguntó De esa madre? Tú Jared ¿No? Este Chécate los controles De War Thunder Pon pausa Los controles Vete a un vuelo De prueba O algo de prueba De tanques O lo que sea Y vete ¿Cómo te lo digo? O sea Va a decir Controles Aviones Tanques Barcos Pene Lo que sea Vete hasta la penúltima opción Que dice Creo que común Ahí busca la opción Ahí busca la opción Zoom Y se la pones A este botón Al gatillo izquierdo Te va a decir Esa opción Esa opción Ya es la de autoapuntar Este Y si es Reemplazar Y listo Ahora cuando apuntes Va a ser el puro zoom Y no el autoapuntar Utiliza Utiliza el comando De Bueno Utiliza la caja de escribir De que Que acción quieres buscar Y escribe la palabra Zoom Pero en comunes Porque si buscas zoom En tanques En barcos Son otros controles En comunes Es para todos Entonces Es lo que te puede solucionar Las cosas Y después Te vas a aviones O te vas a tanques Y buscas Escribes la palabra Seguimiento Bueno Seg S-E-G Para que te salga Seguimiento de enemigo Y esa madre La desactivas Le borras el botón Y así ya se arregla El estilo Me recuerda mucho Spider-Man Que hizo MTV Ah cabrón ¿Cuál es Spider-Man MTV? A mí me recuerda Muchos juegos Del 2008 2010 Por ahí El de El de Scatos Skaters Que hacían grafitis Me recuerda A GTA San Andrés ¿Qué por acá? Ojo Vida Gracias Hay otra cosa Ya Esto no lo había visto Antes Ok Nomás es más dinerito Que a lo mejor Es un pinche Easter Egg Ha de haber Easter Egg En esta madre Ay wey 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 Casi me voy Y vi esas monedas El dinero al rato No nos va a escasear Pero Mejor tener más Que tener poquito ¿No? Ay esta parte Vete a la verga wey Aguas 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 Ok Aquí me pongo A este lado Y no hay pedo Ok Se viene Se viene Cuando nos van a poner La chinga De nuestras vidas Aquí estoy a salvo Tienes que grabarte En donde están Los láseres rojos Del piso Ok Estoy a salvo En medio Estoy a salvo Del lado derecho Creo Huevo wey Gigi Hice a la primera Goti Su madre wey Ok Una filita Ya Con eso Creo que nos dan El ataque especial Ya ven gente Para despertarse Ya ven gente Para despertarse Nomás agarren una pila Y métansela Por el culo Ok Tengo una barra nueva Arriba de la barra de vida Que es el ataque especial Y se recarga Con pilitas Literalmente Con unas pilitas Cabrón No se les fue La mierda El audio del juego Bueno No se fue La mierda El audio Acá Machine Como que Acorde Potente wey Que paso Que paso Bese Si Si verdad Como que Que paso Aquí OBS Ya Creo que ya Creo que ya Osea Creo que como que Se jaloneo el cable O algo así Primer bug Creo que Más bien Es porque Como que Se tironeo el cable De la capturadora Se me amarró Con el cable De los audífonos Creo que no pasa nada Pero es una La neta Es una falla Que me pasa Desapercibida Yo no vi nada En más cajitas Estas pilas Nos rellenan El ataque especial Gracias por decirme Robot gay Mi amigo Ahí está Por despertarse Un noble Que Eso de que pedo De que sabe todo Todo tu chakra Cuando lanzas Un golpe Al compás Tus enemigos Sueltan baterías Que recargan Tu indicador De red Pero por lo visto Toda la energía Desaparece Después del compás No estás hecho Para contener Una carga Tan grande Ay cabrón No me cabe Y saben como termina Ese dicho Mamón Mamón El pinche robot Le dio una Neurisma Lo ves Para despertarse Una doble Una doble En el culo Y si no Una triple ¿Cuál era el lore De las De las flechas? Ah si Al rato Nos van a explicar Incluso O sea Que todo tiene sentido De porque eso Se mueve a nuestro ritmo De porque hay flechas Que nos guían Para donde ir en el juego Pero al rato Al rato lo sabrán Ay un pinche Megaman Muerte a la verga Prío Prío Muerto Tún 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 Esquivo Pa Ay wey No corras Mijo No corras Tún Tún No les voy a platicar Porque hay tantas flechas Me lo voy a guardar Ah pinches Robotes Megaman Ay wey Ese si no lo iba a esquivar Ay pendejo Ok Es como Dark Souls Si sientes que te van a pegar Y te paniqueas Mamaste Porque tienes que esquivar Con la música Ojo Combo breaker Ah ya se Me equivoqué Me equivoqué el botón A ver Quiero hacer eso otra vez A ver Voy a dejar a uno vivo Porque estos disparan Y si me disparan en el aire Pues llámame Ay wey Vamos a matar a uno A este Bum 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 Listo A ver Ven mijo Venga Venga No 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 Venga acá Bum Ay pito Ya está Ya está Muy baja vida Wey Mega pibe Y que luego Desaparece la mangosta azul Wey ¿Cómo se llama el juego? High five rush No está mal He Fee Rush Oye ese combo De pegarle ¿Lo puedo buggear En el aire entonces? Mira más cajitas Vida y dinero Perfecto Y para acá Hay más cositas Ay wey Y luego sale la mangosta azul Ah pinche mangosta azul Ya me la pela Los samuráis Que salen Que salen después No voy a decir nada más Porque hay gente Que está viendo Va a ver esto en YouTube Y voy a decir Wey no me cuentes Los enemigos Que salen después Que me preocupan Son los Que salen después De la mangosta Eso sí Tampoco quiero spoiler Wey que igual No es mucho spoiler Este es el segundo nivel Hay un robot Para violarlo A ver Que raro sonó eso Pero bueno Ok Aquí el chiste No es pasarme Es dejarlo en medio Aquí Ahí Listo wey Perfecto Pieza rota De tanque de salud Junta cinco Para que te crezca el pito Perfecto wey A ver Pum 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 Me picó un mosquito Listo Ven aquí ya todo se va a mover Creo que a nuestro ritmo Creo Pum Pásale mijo Con permiso Ok Unas pinches prensa Allá no hay nada Ah sí miren Deja de pasar Puto Miren 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 Ah pues ahí No mira atrás 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 Otra pieza de algo Piesa de revet Ok El revet O sea junta cuatro Y te crecerá el pito También Para aumentar mi barra La barra de revet Es la barra amarilla Que estaba arriba De mi barra de vida Es para hacer el ataque especial Entonces falta encontrar Más piezas A ver Más pilitas Sexes Vamos Por acá creo que También hay algo Sí Eso sí me acuerdo Puta madre O sea sigo con coraje Sí quería ver Qué seguía Después de dónde nos quedamos Speedrun Bueno Duramos cuatro Ay güey Duramos dos horas Con cuarenta minutos Para llegar al punto Donde estábamos Siento que ahora Haremos únicamente Dos horas Pero no sé Si tenga dos horas No sé si me Ah sí Sí me quedan Se fue la luz ¿Qué pedo? Platínale mijo Ah Está no me dice Arreglalo ¿Tenemos herramientas? ¿Herramientas? Hay algo mejor Putazos Los putazos Arreglan todo gente De la vida Pum 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 A huevo Tres horitas No se me hace mucho Pum Pum Ay güey Córrele No me salió A ver Otra plática Te dije que miraras El generador Es lo único Que te pedí Fue a propósito Reca nos va a destruir A los dos Si nos atrasamos Bueno Alguien lo arregló Así que deja de gritarme Le pegó en sus robohuevitos Güey Ah no En la robo espinilla Perdón Eso fue muy robo Robodoso ¿Entienden? Ya me callo Ya me callo Aquí Para acá ¿No? Clico aquí Y me subo Ay güey No mames ¿Qué pedo? Pinche caída Trampa Vámonos para acá Un Arturito Va a ser para allá Entonces para atrás A huevo que va a haber algo Este juego Si es como los de antes Donde si caminabas Un poquito Para otra esquina Había un poco Más de vida Un poco más De esto No como Red Redemption 2 Y esas pendeja Acá De hecho está en oferta El Red 2 está en oferta Ahorita Y lo iba a comprar Como en las maquilas Tienes que avisar 6 meses Antes de enfermarte Creo que aquí sale A huevo La mangosta Muy robada Pero el PRI robo más Nah hombre güey Vengo del Vengo del cierratón De Halo güey Vengo de Gears 4 Que chingados Me vas a dar miedo Tú Ataque especial ¿No? Triumph Vas a la verga güey Que lo tibagueamos ¿No? Ya Se acabó Se acabó La final boss fight Ah no mira Los enemigos más difíciles No reaccionan a tus ataques Ok tienes que romperle Las defensas primero ¿Ya? Ok Por eso como que lo golpeas Y no se inmuta Hasta que ya pasa un ratito Mira otro registro Este no lo había visto La otra vez Registro de conversación Entre Roquefort y Reca Roquefort Dime que vamos a cumplir La previsión de entregas Del cuarto trimestre Va a estar todo listo ¿Puedes dejar de gritar? Se me trabó El bloquear mayúsculas Lo doy todo en el trabajo Y también cuando tipeo Me da igual Como tipee Si no tiene esas unidades listas Nos vamos a cumplir Con la previsión Del cuarto trimestre Entonces diré Entonces dile a Zanzo Que deje de cambiar Los diseños El diseño es problema suyo Y la producción Es el tuyo No te pases Armé la cadena De producción Armstrong En 17 horas Mientras tú cuentas Los billetes Yo me parto el lomo Apretando tuercas Y tornillos Y se te zafaron Unos cuantos Espero que no seas Pura chachara y cumplas Por eso Reca Está mamada Porque si le sabe Si le sabe Si le sabe A la mecánica Y a la bañilería Vengo de amnesia Que pedo Como te fue Si reviene en el futuro Donde se ganó a Reca Lo primero que hice ayer Fue buscar Rule 34 De Reca Lo malo es que En casi todo el Rule 34 Le ponen pito No se porque Osea si es una morra Mamada Pero porque le tienen Que poner pito De a huevo Como si nunca hubieran visto Una mujer musculosa Bueno Ah Pito Pinche doble salto Está bien Ñango Ahí está Listo Ahí está Listo Pinche doble salto Si me da asco El cierra jugando Patapón En el trabajo En su emulador De PCP Para acá Ah que pendejo Aquí está el botón Wey Frium Ya salimos del tutorial Aquí es como que Para ver el tutorial 1 Y el tutorial 2 De nuevo Pero ya Ya salimos del tutorial Que pues igual No lo sentí como tutorial Realmente Lo sentí como un nivelito No buscaste de la Peppermint Ah dígate que no Ya casi salimos Pero pues a huevo Yo creo que de Peppermint De haber mucho más Aquí que pedo Más vida Que me da dinero Porque no tengo La vida vacía Y para ataque especial A ver No wey No me salió Quería trabarlo En el combo breaker De ascenso Pum 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 Chingar a su madre 1 No te paniquees No te paniquees Te apuntan Y te paniqueas O te van a pegar Y te paniqueas Esquivas antes Y te pegan Tengo que esperar Escuchar el sonido Ese Ese Ay wey Ahora si me pegó Ignórenme Ignórenlo Pum Pum Doble pum A ver Taca 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 Putazo Taca Taca Listo wey No buscaré De la Peppermint El Sierra Yermel Estoy pasando bien raro Facilísimo La neta Está muy difícil Está en la maquina Cállese Ay wey No le hice ni madres Loli Ay cabrón Ya me partieron el hocico Ya me están partiendo el hocico chat Ay Ok Ok Si esa madre me pega Me muero Si la grande me pega Me muero Ok Tengo Tengo dos cuadros de vida Hay vida ya tirada Ya ya me curé Si la madre grande me pega Dos veces me muero Papitas wey Un pinche no hit Que tanto es Que tanto es un no hit Véngase pa'ca mijo No corra Boom Boom A huevo wey El sonido suena como la teletransportación del Goku Simón En cuanto escuches el Fium Tienes como que medio segundo para picarle Uh Se viene gente Se viene Se viene Se viene mi momento favorito del juego Después de Reca Aquí me acuerdo que había algo Se viene mi momento favorito del juego gente Lo que me hizo decir Este juego A huevo Es diferente wey Este juego le puso amor y ganas a todo Se viene el dichoso momento One million A ver Voy a recolectar primero el dinerito Y las cajitas Porque si vamos a necesitar Vida y todo lo que tengamos Un robotcito Antes controlaba todo aquí Y ahora Me tienen apilando cajas Pero mira Que linda pila hice Un gran trabajo Ay que precioso Me gustaría saber Como esta el pedo Con la fisica De la caja Donde estoy parado Osea De donde De esta caja Osea Estan viendo wey Estan viendo que no esta apoyada A ver Puedo hacer esto Si Si No 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 Tengo que subirme A ver Aquí Estan viendo que esta pinche caja No esta apoyada en nada Nomas por burrada De ellas de la fisica Mamaste wey Adios a tus pinches cajas wey Tenian dinero gente Tenian dinero Me lo merecia Para comprarme una kawama Listo Destrozaste la pila Pero el recuerdo Quedara en mi corazón Que buen trabajo hice Sean como este robot Gente Sean como No me vi como se llamaba Las cajas de la linea Del medio No estaban apoyadas En nada Tampoco Se acabo la musica Gente Se acabo la musica Bueno Excepto por la de este pendejo Que no se calla Oscar con K No hay problemas Sale mi amor ¿No? A continuación La jefa de producción Reca Ay no Ahí estás Renacuajo Molestaste a mi equipo Interrumpiste la producción Y lo peor es que Si Arruinaste la trayectoria De Reca Sin anomalías Es que seguridad Quiso matarme El proyecto Armstrong Tiene un contrato ¿No ves? En la letra chica Tonto Se finaliza Las anomalías ¿Las finalizan? ¿O las matan? Reca No elija el verbo Eso es cosa De marketing En fin Gracias por ser Tan tonto De venir aquí Solito Me gusta como Su cinturón Dice jefe We Es un evento Canónico Bienvenido Al control De anomalías Del proyecto Cielo Y nuestra calidad Es la mejor Del mercado Da cringe Pero me gusta Le están temblando Las chichis Vamos a jugar Moviendo las chichis Gente Me gustan Las anomalías Qué bien Me gusta Su sabor Ay Qué mal Esa referencia A los Simpsons Vale oro Qué bien Ay Qué mal El Jager De titanes Del pacífico ¿Cómo quieren Que mate Esta mamada Güey Uy Qué bien Uy Qué mal Estoy enfermo Si digo Que quiero Que esa mujer Me ponga En cuatro No Ok Primer voz Gente Ok Cuá Un mil Bueno Un millón Tun 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 Esquivo Ay cabrón No 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 Tun 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 Ok Ya no lo tengo Ya no lo tengo Nah hombre Si quieres cierro los ojos Ay wey Si me pegó Si quieres cierro los ojos Mijo Si quieres cierro los ojos Wey A ver Voy a guiarme por el sonido No Está muy cabrón Está muy cabrón Guiarme por el puro sonido Se imaginan Ciego Se pasa High five rush Wey Sería la mamada Pero creo que no podrías Porque hay pasillos Tiene que saber por donde ir Huevo Chingale la manito Este jefe está en 2010 Wey Lo amo Ay cabrón Pinche ataque De a gratis El yogur Que bien El yogur Tiene Estas 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 Uy Que malas Si 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 quieres Lo juego Con una mano Con una mano Bueno ya después Se va a poner muy cabrón No Ok Segunda fase A la verga La rascascascascar Ok 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 Está difícil Con una mano Voy a usar la barbilla Me dejan usar la barbilla Para moverme Ok No No Tiempo Tiempo Ya dejo de hacer el mamón Porque ahorita hacer doble salto Las primeras Fases Me dejo de entrar con una mano Nomás Ahora Wey Que pedo Me pegue y me dispara No te frustres No te frustres No te frustres Tranquilito Despacito Sabrosito Le salieron pitos En la espalda Que rico Ok Ataque especial Ay Joder Ah no Mira Si Me chingué su manito Me chingué su manito Boom Se dan cuenta Que es un juego De quick time events Pero no tengo Ninguna queja al respecto Así es cierto Jugar en juegos De playstation Ay Joder La chingada Ataque de gratis Tiene escrito punto débil En la frente Tiene escrito punto débil En la frente No me ves Ay wey Ok estoy a un golpe De morir Estoy a un golpe De morir Que esta viendo wey Que bonita Que bonito diseño wey Que bonitas animaciones Que bonito todo Que bonito juego Te quiero mucho Hype at Rush A ti y a tu Peppermint Y a Reca Es mas a Peppermint No no mas a Reca Tun 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 Ok esto va a ser mas tardado De lo que pensé Va a tener que aventarme Un no hit Papitas Que toque que me pegues mijo Eso 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 Tun Tun ok ya me dio Ya me dio salud Ya me dio vida A huevo Esquivo 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 Ay wey hijo de tu No 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 se que hice Ok no Me esta disparando Pensé que ya la había De nuevo dos de vida Un golpe y me mata Tun Tun No puedo hacer varios esquivos Tengo que me doy cuenta Te Toma Tomarás el cerratón de gelo Como te vuelvas las ganas O se cancela permanentemente No se la verdad La verdad ni idea Yo creo que lo voy a cancelar Porque después de esto Quiero jugar Al hellblade Al senua sacrifice Porque va a salir el dos Ay cabrón Y Y a la amnesia Es que Aunque Aunque no me hubiera frustrado Con el pinche gelo Y lo hubiera abandonado Este No me hubiera sentido a gusto Porque ya quería jugar estos juegos Y de aquí a que paso Todos los gelos Iba a pasar que Hasta Hasta Diciembre a lo mejor Tercera fase Y el payday Y payday 3 Ese lo quiero jugar La verga Ay le fue Ok ok Modo Correle puta Ay cabrón Ay que bueno Que no me Como que me pegó Y me tiró Y no me tomó Los dos puntos de daño Nomás uno Ok Estoy a un golpe Y ahora tiene electricidad Cuando pega Dos Tres Un Dos Tres Falle Fue Ahora si me toca Pone atención Que es eso Que va a hacer Que va a hacer Ok Que va a hacer Que va a hacer Que va a hacer Modo gafe Ok Este es el punto Donde le puedo pegar Ay correle Mijo Correle No le bajo ya Tanta salud Con cuidadito Lo que me estoy fijando Es que la barra Como que Las barras de sonido En sus hombros Yo pensé Que iban aumentando Conforme avanzaba La pelea Pero no van disminuyendo Es su barra de vida Cuidado Cuidado Ay wey Ay wey Vergudo mod La neta está muy culero Pero no siento Que sea un jefe Injusto Es difícil Más no injusto Aquí Hola Aquí los que vamos A platicar Y ya detectó Que me estoy haciendo Pendejo Aquí Listo Que estoy diciendo Como que no pega Tan seguido Pero Siento que al rato Me va a meter el filín Te ve feo Y te desintegra No mames Eh Le salió un pitus Aquí solo Le he herido Ay wey Que va a hacer Que va a hacer Ok No Lo fallé Ya Ya mero Ya mero Para la última fase Cercate Mijo Ay No alcanzo No se alcanzo Digo No creo que sea Lo más inteligente Del mundo Ni de pedo Es lo más inteligente Del mundo Listo Ok No tiene otra fase La última Que pedo Sega 009 Última fase Último momento Último todo No 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 te acerques Ay wey Casi la cago Uno Dos Tres Uno Fallé Ataque especial Listo No vete a la verga Vete a la verga Gipsy Gipsy detente Listo Su madre Wey Hay que llamar a Kurt Cobain Para que traiga un escopeta Ayude a chingar ese robot Ah Creo que aquí es un quick time event A cabrón Pero toda canción termina No se si no le hicieron Un quick time event No no eh Las animaciones De este juego Como me gustan wey Se ve muy bonito todo wey Se ve precioso Precioso Manos le faltó Para pelarme La verdad La neta si lo sentimos Osea Es la segunda vez Que lo matamos Ayer lo pasamos Ayer si nos costó un huevo Ni pedo Tocó jugar otra vez Por ese Fuck y coraje wey Pero Pues ahora si la neta Se me hizo muy fácil La Ayer si nos estaban Metiendo el pilín Ya no Siento que re Casi va a ser un pedo eh Demasiado Cyberpunk 20 música La neta Siento que No se porque este juego No No tuvo mas Con decoraciones Rango C Rango C Rango B Bueno Siento que este juego Debe haber sido mas visto Es una joyita Y supone que es triple A Calificación B De bueno Perfecto wey Goti Día sin incidentes Cero No es En el trailer En el trailer dice Si ese soy yo Te preguntaras como llegue aquí Simón Es muy 2010 Calificación B Calificación B De baboso Calificación B De modo streamer Nada que ver verdad Pero pinche juego Cuando los juegos eran hechos con amor Que bonito wey Que bonito wey Me recuerda al free fire Si Me recuerda a muchas cosas Se viene el momento Se viene el momento Que bueno que mi cámara Esta aquí Se viene el momento Que bueno que mi cámara Esta aquí En esta parte de la pantalla ¿Ya vieron por qué? ¿Qué eres? ¿Un dibujo animado? ¿Eres una caricatura? Cuando te metí a estas lineas Ni dos gallos Para hacer los juegos Cuando no te metí antes Andale Meow Me recordó a Lee Ah cabrón ¿Por qué? Bajo la lluvia No tiene losetas Ayúdame Que tiene pistolas de plasma Uy wey Quiten a la verga la cámara Ese era un peppermint Claro que no Es información confidencial Es Malo Para que un pendejo el chay Somos pocos Pocos Son tu gata y tú Nada más Patético Habló la estrellita Aunque sea sabes Tocar la guitarra Bueno Con la mano Así Lo sospechaba Mira Este campus Es un laberinto De pasillos Y callejones Sin salida De máxima seguridad Me necesitas Para salir Nah Nah Por ahora Me ha ido bastante Eh Horrible Siendo evitándome El curro de la morra De la morra Si me ayudas Te aseguro Que saldrás De la isla Van de Ley Bueno Supongo Está tan pendejo Que me cae bien Si wey Es un pendejo Que te cae bien O sea Oye si es cierto Me recuerda a la animación De The Walking Dead 1 Como ese estilo 3D Eh De De historieta Pero aquí más caricaturesco Esto es la guarida Disfruta de un descanso En la guarida Entre misión y misión Ok Aquí es como que Nuestra base de operaciones Puntos de interacción Ahí va casi En la guarida Para ¿Esta es su guarida? Se nota que es un equipo chico Bueno Ahora somos uno más Puedes sentarte en el sofá La suite de lujo Que bien Ay No te lo dije Pero si tienes piezas de repuesto Puedo ayudarte a conseguir mejor Los engranajes Las monedas Vamos a hablar con ella De hecho Esto que es Esto es como que Para unos coleccionables Que aún no No tenemos Aquí están los audios Que hemos encontrado Me faltaban dos Ahora Aquí podemos pegar Otros coleccionables Que no hemos encontrado Aquí podemos jugar Con la gata Bajo la lluvia Platínalo Si lo va a platinar Bueno Depende No falta que sea Como que Un pinche logro De derrota Un millón de robots ¿No? De pasarte la campaña Novecientas veces Pensamientos de Chai Chai y las cariñosas Va a ser una anécdota divertida Ok Vamos a hablar con Peppermint Vamos a hablar con Peppermint Para ver Que pego con las mejoras No seré la jefa De van de ley tech Pero Con algunas piezas Podría darte Más poder de ataque Poder de ataque Digo Un Kalashnikov Jalaría mejor Morra Arme una tienda Para ti Peppermint 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 La simp Es tu oportunidad De aprender Ataques especiales Ok Los ataques Que consume una parte Del indicador De rever Fíjate si tienes Suficiente energía Antes de comprar Ah Hay que equipar Los ataques especiales No puedes usar todos Ok Volver Esto que es Ese es el ataque Que traigo puesto Los que encontramos Por el mapa Un arma con Rachos láser Estaría bien Un Kalashnikov De calibre 50 Con un sombrero vaquero Una pistola Wey X Vamos a comprar Aquí compro combos Ok La machacadora La machacatraca Wey A la verga Wey Onda armónica X Y Y Y A la verga Un Kamehameha Ataque Chatarrero Se ven Perros Pisotón Metalero Aquí compro Ataques especiales Pero me dice Que necesito Una barra De rever De ataque especial Más grande Y supongo Que para aquí Está esto Miren Núcleo De rever Para poder tener Una barra Más grande Ese tanque De salud Alberga suficiente Para que Chai pueda Recargar Todo el vitalómetro Se activa Automáticamente Si pierde Toda la vida Ah mira Es como que Una segunda oportunidad Es bajotos Y mejora De ranura De ataque especial Para atraer Dos ataques especiales Vitalómetro Normal Para subir mi vida Subo mi vida Subo mi vida Y me compro Este primer Este ataque XX Espacio XX Es para mandarlos Muy lejos Muy bien Me lo llevo Una vereta Puedes agarrarte Aplomados con ritmo Mejor un combo Fusca y machete Mataría Mejor ¿No? Ok Ya tengo un combo nuevo Vamos a la siguiente misión ¿Qué tal Ya tengo un معano Vamos a la siguiente misión Y'es y